Bienvenidos a Mesa de Análisis Art y Cultura, soy Karina Galvez. Hoy vamos a estar conversando sobre la Dirección General de Intereses Marítimos del Ecuador y para eso tenemos un invitado especialísimo, me refiero al Capitán de Navío de Estado Mayor Conjunto, Juan Carlos Proaño Vega. Juan Carlos, qué gusto, qué honor tenerte acá conversando sobre esto que muy pocos ecuatorianos saben, qué dirige, qué queda dentro de la Dirección General de Intereses Marítimos del Ecuador. Bienvenido. Karina, es un honor para mí estar aquí en esta entrevista a nombre de la Armada del Ecuador, del señor Comandante General de la Armada, señor Vicealmirante Rafael Poveda, un saludo a la teleaudiencia, a ti y agradeciendo este espacio que nos dan para justamente dar a conocer a la ciudadanía conocimiento, de experiencias acerca de este tema tan apasionante que son los intereses marítimos. Y es un tema que incluye varios temas, porque qué organizaciones nomás están dentro, se reportan a la Dirección Nacional de Intereses Marítimos del Ecuador. Bueno, si me permites dar un contexto de lo que es, primero, el Poder Marítimo Nacional, tiene dos elementos fundamentales, que es el poder naval y los intereses marítimos. El poder naval constituye toda la fuerza naval, todas las unidades operativas que protegen a los intereses marítimos. Los intereses marítimos en su contexto son todas las actividades que realiza el Estado, tanto públicas como privadas, en los espacios marítimos jurisdiccionales, como en la franja costera. Entonces, nos vamos a centrar en esta temática de los intereses marítimos como actividades que se desarrollan en el mar, en los océanos, para contribuir al desarrollo marítimo nacional. Con esto también proyectamos los intereses marítimos justamente en una visión oceanopolítica de la Armada del Ecuador hacia la cuenca del Pacífico, hacia la cuenca Atlántica, aprovechando la posición geoestratégica de nuestro país, la cercanía al Canal de Panamá y obviamente también hacia la Antártida. Eso es lo que promueve esta visión oceanopolítica, es la que promueve los intereses marítimos, que son todas estas actividades que te detallaba anteriormente. O sea que es un asunto totalmente global. Ahora, te refieres a océanos, pero tengo entendido que, por ejemplo, la dirnea viene a ser parte de la... ¿Se reporta también a la Dirección General de Intereses Marítimos? No se reporta a la Dirección General de Intereses Marítimos, también es una Dirección General de los Espacios Acuáticos que tiene un señor comandante y tiene sus funciones y tareas establecidas. ¿Y ellos se encargan en cambio de lo que es ríos? Ellos están encargados especialmente de la seguridad de los espacios jurisdiccionales nacionales. En cambio, la Dirección General de Intereses Marítimos se encarga del desarrollo de estas actividades que te manifestaba anteriormente. Y como tú me preguntabas, justamente los repartos subordinados a la Dirección General de Intereses Marítimos son el Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada, el INOCAR, el Servicio de Dragas y el Instituto de Historia Marítima de la Armada. Entonces, en este contexto es de que se desarrollan las actividades específicas de la Dirección General de Intereses Marítimos. En cuanto al Instituto de Historia Marítima de la Armada, bueno, la Armada de por sí tiene una historia interesantísima, pero entonces, ¿qué hay? ¿Hay historiadores enfocados dentro de la misma Armada? Sí, cuenta con historiadores, liderando a este grupo de historiadores, está mi comandante Mariano Sánchez, historiador naval, es parte de todos los grupos de historiadores a nivel del país. Y obviamente, él es el responsable y ha liderado en los últimos 25 años el desarrollo y la promulgación de la historia marítima nacional, enfocándose especialmente, obviamente, en la historia naval, ¿no? Entonces, ha publicado muchos, muchos libros como los que tú tienes. Hemos traído una pequeña muestra de las ediciones de los libros que edita el Instituto de Historia Marítima. Y obviamente, necesitamos describir la historia, necesitamos investigar la historia y, obviamente, dejar plasmada esos casos y esas epopeyas de nuestros antepasados en cuanto a toda la historia marítima nacional. Porque es que son casos y epopeyas que, aparte de eso, nos traen, en realidad, una historia de heroísmo, una historia de mucha valentía y, aparte, una historia de muchos valores, porque la Armada en general implica justamente el inyectar valores a las personas que se meten a la Armada. Sí, justamente uno de nuestros proyectos y uno de los resultados de los productos de nuestros proyectos son estos pequeños proyectos en los que tú has abordado un tema importantísimo que es la conciencia marítima. Lo englobamos justamente en esta palabra, conciencia marítima, que es, lo siento decirlo, pero es hasta desconocido por la ciudadanía y, básicamente, se concentra en que la ciudadanía valore la dependencia que tiene respecto al mar. Y, obviamente, es un tema un poco desconocido, pero que la Armada del Ecuador, desde el año 1977, en que se crea la Dirección General de Intereses Marítimos, has estado trabajando en este tema de la conciencia marítima, que es un tema apasionante. Interesantísimo, apasionante, desde 1977, trabajando justamente en los intereses marítimos. De esto y mucho más vamos a aprender con Juan Carlos Proaño Vega, que está acá con nosotros, él es el Director General de Intereses Marítimos del Ecuador. Esto es Mesa de Análisis Articultura, no se vaya muy lejos, que ya regresamos. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Estamos conversando con Juan Carlos Proaño Vega, él es el Director General de Intereses Marítimos de Ecuador, mágister en Ciencias Navales y Marítimas de la Academia de Guerra Naval de la Armada de Chile, profesor militar de academia, también con la Academia de Guerra Naval de la Armada de Chile, diplomado en análisis prospectivo estratégico, gestión de crisis, gerencia de recursos humanos, sistemas de información geográfica, ciencias navales, y estuviste representándonos en Ecuador como agregado naval en Italia y en algunos otros lados. Bueno, gracias a la Armada del Ecuador, he tenido la oportunidad de desempeñarme en algunos cargos dentro del sector de los intereses marítimos, y como tú lo manifiestas, estuve en la misión diplomática en la agregaduría de defensa en Italia, cumpliendo las funciones de coordinador logístico de la oficina logística. Una experiencia también espectacular y una de las oportunidades que nos ha dado la Armada para seguir contribuyendo en este aspecto. Juan Carlos, mencionábamos antes que dentro de la Dirección Nacional de Intereses Marítimos está algo que se llama el INOCAR, es el Instituto... Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada. De la Armada. Ya, tuvimos la oportunidad de hacer un programa, mesa de análisis, únicamente sobre el INOCAR y sobre la base antártica, pero es algo apasionante porque implica no solamente el conocimiento del mar, sino un cúmulo de conocimientos que pueden vendirse y que justamente lo podemos hacer a través de investigaciones que haga la Armada. Exactamente, Karina. El Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada cumple al momento cuatro tareas fundamentales. La primera es la investigación oceanográfica en todos los espacios jurisdiccionales nacionales. La segunda tarea es el balizamiento, es decir, administrar el sistema de señalización nacional, es decir, la seguridad para que todos los buques que entran y salen de las aguas jurisdiccionales ecuatorianas lo hagan con seguridad en sus travesías. La tercera es elaborar la cartografía náutica, es decir, toda la investigación hidrográfica para que todos los navegantes tengan con los más altos estándares internacionales la cartografía náutica y que puedan ingresar a nuestros puertos. Y justamente la cuarta tarea sería la proyección geopolítica, oceanopolítica del Ecuador en Antártida. Entonces, esas tareas fundamentales son las que cumplen INOCAR y lo hacen de una forma muy eficiente. Cuando hablas de cartografía, ¿te refieres que hay alguien de la Armada chequeando exactamente hasta dónde llegan nuestros límites, hasta dónde comienzan, no sé, tal vez cordilleras submarinas? Sí, claro. La cartografía náutica engloba prácticamente mapear, tener la profundidad de cada uno de nuestros espacios marítimos jurisdiccionales, para que justamente las unidades, las unidades a flote, submarinas, toda unidad que esté en nuestras aguas jurisdiccionales lo haga con seguridad. Eso quiere decir que tenemos, es disponible esta cartografía para que todos los buques que ingresen a nuestras aguas lo hagan con seguridad. Y obviamente también tenemos cartas temáticas como la que tú estás enseñando a la teleaudiencia, en donde están claramente especificados los límites marítimos del Estado. Los límites marítimos que obviamente han sido definidos desde prácticamente desde el año 2014 hasta el año 2017, ya hemos definido plenamente el límite marítimo con Perú, hemos definido el límite marítimo con Colombia, y también con Costa Rica que también creo que algunos de los ciudadanos desconocían que teníamos límites marítimos con Costa Rica. Claro, porque normalmente pensamos, bueno, Costa Rica queda en Centroamérica, no tiene, o sea, hay países entre Costa Rica y Ecuador, no tenemos ningún límite, pero sin embargo, si tomamos por ejemplo las Islas Galápagos y de esos creamos un haz, y salimos de Costa Rica y creas un haz, hay un punto de conversión ahí, se juntan, ¿cierto? Hay una superposición de las denominadas zonas económicas exclusivas, que son los espacios marítimos que están definidos en la Convención del Mar, que obviamente el Ecuador es miembro de la Convención del Mar desde el año 2012. Convemar. De la Convemar, entonces, justamente por lo que, como tú decías anteriormente, Costa Rica tiene una proyección de su zona económica exclusiva, y Galápagos también, las dos confluyen, es decir, hay una superposición, por lo tanto, debíamos delimitar esta zona de superposición, lo cual está ya claramente definida entre los dos países. Interesantísimo. Juan Carlos, cuando vemos, por ejemplo, esto que dice territorio marítimo nacional, nosotros tenemos, tendemos, los que estamos acá en tierra, los que normalmente no estamos en el agua, tendemos a pensar en Ecuador como un país que tiene todo tipo de climas, todo tipo de tierras, pero casi que nos olvidamos que si miramos al mar, tenemos, me parece que es 5.33 veces más mar que tierra, si mal no recuerdo, ¿no? De acuerdo a los espacios marítimos jurisdiccionales que lo define la Convemar, el Ecuador tendría los 5.3 veces que tenemos mayor territorio marítimo que el continental, de acuerdo a los espacios que están determinados en esa carta temática. Estos espacios marítimos jurisdiccionales están determinados en la Convemar y se los denominan mar territorial, zona contigua y la zona económica exclusiva, de la cual se ha hablado muchísimo en este tiempo y obviamente por las implicaciones que tiene. En todo caso, cada una de estas áreas marítimas jurisdiccionales están completamente definidas y obviamente están cartografiadas por el mercado. Interesantísimo, conversando sobre estas definiciones que a veces no pensamos, vemos simplemente agua, pero no sabemos que hay una definición del agua o de la tierra debajo de esa agua. De esto y mucho más estamos aprendiendo con Juan Carlos Probaño Vega, él es el director nacional de intereses marítimos del Ecuador. Usted nos puede mandar sus preguntas, sus comentarios a través de nuestro correo electrónico que es mesadeanalisis.ucsgrtv.com o a través de Facebook, Twitter o cualquiera de nuestros canales de conexión social. Y nos puede ver a través de canal 74 en TV Cable, canal 42 en UHF. Ya regresamos, no se vayan lejos. Gracias por seguir en nuestra sintonía, esta es mesa de análisis arte y cultura en el canal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil conversando con Juan Carlos Probaño. Juan Carlos, mencionabas que dentro de esta Dirección General de Intereses Marítimos está la INOCAR, está también el Departamento de Historia Marítima, pero algo mencionaste de DRAGAS. Sí, el servicio de DRAGAS también es un reparto naval subordinado a la Dirección General de Intereses Marítimos cuyas tareas están especificadas justamente en el DRAGADO, que es una actividad para el mantenimiento mantenimiento de la profundidad en los canales de acceso a nuestros puertos. Entonces, se necesita DRAGAR, es decir, mantener una profundidad, una profundidad óptima que mantenga la seguridad para el ingreso a nuestros puertos de las unidades que... ¿Y ahí si son puertos de mar o puertos fluviales? Puede ser en el mar o fluviales. Normalmente, también el servicio de DRAGAS se encarga del relleno hidráulico. Esto es una actividad importantísima porque va en pro de la comunidad, es decir, se toma el sedimento de un río y se rellena en las áreas bajas, es decir, es una actividad de apoyo a la comunidad. En realidad, estamos trabajando en el río Abahoyo y obviamente tomamos sedimento del lecho del río y rellenamos las áreas bajas donde la comunidad necesita de este relleno para que obviamente ya esté en un área que no sea factible de inundaciones. Interesantísimo porque es que a veces no pensamos que todo está conectado con todo. Si miramos nuestro bellísimo escudo del Ecuador, tenemos ahí a este monte maravilloso, el Chimborazo, y por ahí un río y viene justamente el río Guayas, pero verdaderamente todos estos sedimentos de los Andes van bajando, van bajando, van bajando a los ríos y eventualmente hay que hacer algo al respecto de DRAGARLO. Sí, nuestro sistema fluvial, como tú lo has dicho, obviamente tiene el nacimiento en las cordilleras y por lo tanto también se va sedimentando y por lo tanto se necesita un mantenimiento de DRAGARLO en todos los sistemas fluviales navegables, obviamente, para que las embarcaciones puedan navegar con seguridad. Entonces, por eso esta actividad del servicio de DRAGARLO es muy importante para mantener las profundidades óptimas en cada uno de estos sistemas, sean fluviales, marítimos, en los canales de acceso, y también otro tipo de actividades como pueden ser el relleno de playas. Tú sabes que ahora las playas se han ido erosionando y uno de nuestros proyectos también puede ser el relleno de playas para justamente tener playas mucho más amplias y que también contribuyan a la seguridad de la ciudadanía. Mira, qué interesante. Ahora, hablamos de cordilleras y hablamos de cordilleras de los Andes, ¿no verdad? Pero también hay cordilleras debajo del mar. Carnegie me parece que es una de ellas. Sí, justamente estamos trabajando en el proyecto SUPLA con el INOCAR como órgano técnico, pero también con la Cancillería, obviamente, porque es la Cancillería, es la institución que representa al país ante los organismos internacionales, ante otros países y ante las Naciones Unidas ya en este caso específico. Y como tú ya lo has dicho, tenemos cordilleras submarinas, como hay cordilleras en el continente, también hay cordilleras submarinas. Y para el caso de nuestro país, nosotros tenemos la denominada cordillera de Carnegie que tiene su origen en el hot spot de Galápagos. Ajá. Y por medio de la Convemar, por el Ecuador, está en la capacidad de reclamar una extensión de la plataforma continental, pero la plataforma continental extendida desde Galápagos hacia el continente. Eso me parece interesantísimo. Es un poquito difícil de graficar mentalmente, porque tenemos tierra, islas, agua, ¿no? Correcto. Y como agua, llegamos a 200 millas, ¿cierto? Y de ahí hay una parte que es del mundo entero, que es internacional, por eso es que hemos tenido algunos problemitas con algunos países con su pesca ilegal. Pero la parte de tierra, sí hay una conexión de estas islas a través de esta cordillera de Carnegie. Sí, es un poco difícil de explicar, pero lo voy a ilustrar con palabras muy simples. Sí. Si tomamos en cuenta la costa continental y la plataforma que está definida en la Convemar, tenemos una plataforma denominada jurídica. Esta plataforma jurídica no puede pasar de 200 millas náuticas. Todo país ribereño tiene una plataforma de 200 millas náuticas. Pero si es que esta plataforma tiene una continuidad geológica. Como en el caso de acá. Pero en el caso de Ecuador, eso te decía, es un poquito difícil, pero en el caso de Ecuador, tomando en cuenta la costa continental, nosotros tenemos una muy pequeña plataforma natural o normal. Entonces, la plataforma está más o menos comprendida entre 50, 80, 120 millas. O sea, cambia según la geomorfología. Pero luego tenemos la fosa. Entonces, la fosa rompe la plataforma normal, pero tenemos 200 millas de plataforma jurídica que lo establece la Convemar. En el caso de Galápagos es distinto, porque ahí sí tenemos, como es el nacimiento de una cordillera submarina de Carnegie, hacia el sur de Galápagos. Entonces, esta sí tiene una continuidad. Entonces, no tiene esta fosa que es muy pronunciada en el continente, sino que tiene una continuidad geológica, la cual se extiende más allá de las 200 millas. O sea, no hay este abismo. No hay este abismo. Entonces, esta continuidad geológica permite que el Ecuador reclame hasta las 350 millas náuticas de extensión de la plataforma. De Yesa. Lo mismo estamos considerando hacia la cordillera de Cocos y Colón, que es en el que están situadas al noroeste de Galápagos, que también tienen esas consideraciones. Y eso sería un poquito más cerca a Costa Rica. Sí, correcto. Por eso tenemos comisiones binacionales con Costa Rica. Pero déjame puntualizar una situación muy especial. Esta continuidad de plataforma y esta extensión que los países que tienen esta condición lo pueden realizar a la Comisión de las Naciones Unidas, solo permite la soberanía sobre los recursos sobre la plataforma, no sobre la columna de agua. Es decir, la extensión de la zona económica exclusiva de 200 millas de columna de agua no se puede extender. Lo que sí se puede extender es del fondo marino. Pero que de todas maneras es una fuente de mucha riqueza y por eso es que es tan importante que tengamos la posibilidad de investigar a través de nuestras naves navales oceanográficas y justamente poder sacar información, no solo para el conocimiento, digamos, intelectual, como sería ponerlo en un libro, pero también para la utilización de esos recursos en beneficio del Ecuador. Juan Carlos, por un año parece mentira, se nos fue el tiempo, pero te agradezco muchísimo y tú sabes que están totalmente invitados siempre a Mesa de Análisis de Arte y Cultura porque es una manera de instruir a Ecuador entero en esto que desconocemos. Karina, te agradezco muchísimo. A nombre de la Armada del Ecuador, se quedan muchos temas porque el espectro de los intereses marítimos es gigante, es un tema apasionante. Espero haber llegado con algo de información a nuestra ciudadanía y de que entiendan que la conciencia marítima la debemos tener en cada uno de nosotros. Valorar el mar, estar seguros de que el mar es una fuente de vida, fuente de energía y que seguramente es el futuro para nuestras generaciones y una fuente de supervivencia del Estado. Totalmente, muchísimas gracias Juan Carlos Prodaño y gracias también a ustedes, nuestros queridísimos televidentes quienes nos acompañan desde sus casas o tal vez desde sus trabajos. Soy Karina Galvez, esto es Mesa de Análisis de Arte y Cultura y este es el canal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!